Y nos les hemos metido al albuma de los recuerdos a Paola Rey, que la estamos viendo en Pasión de Cabela. Oye, sí, ella la lleva casi toda la vida en TV. Toda la vida, ¿no? Toda la vida, mi amor. Y vamos a ver el Throwback Thursday de Paola Rey. Hola, amigos de la red. Soy Paola Rey y este es mi TVT. ¿Aceptas casarte conmigo? Me casaría contigo una y mil veces. Ay, al lado de mi Víctor Mayarino hermoso, la verdad, ese fue mi primer personaje protagónico. Fue una novela que definitivamente marcó mi vida. Yo estaba muy asustada. Gracias a Dios estuve el mejor compañero y yo le decía, por favor, ayúdame. Lo que tú veas, lo que sea, estoy abierta a que me enseñes, a que me digas qué debo hacer. Y fue muy generoso conmigo, la verdad, fue un gran compañero. Y recuerdo mucho que Víctor es muy alto. Y pues yo, digamos que soy una colombiana promedio. Entonces me tocaba, siempre que tenía cenas con Víctor, me ponían unos butaquitos para poder quedar medianamente a su altura. Es que Víctor mide como un 1,93, un 1,96, es muy alto. Pues esa imagen es un recuerdo hermoso porque en esa novela que hicimos en el Canal Caracol, junto a mi actual esposo Juan Carlos Vargas, ahí en esa novela fue que nos conocimos y en esa novela, después de estar como dos meses grabando, nos enamoramos. Fue muy lindo y la verdad es que nosotros, al principio, nuestro, como la trama es Montecristo, al principio nuestros personajes no se cruzan mucho y toda la gente acá me decía, pero respóndele que está esperando la respuesta. Y yo, ah, sí. Entonces salimos de acá, del Canal Caracol, y de ahí nos fuimos a cenar y bueno, ya. Son 15 años, un matrimonio y dos bebés. ¡Qué verdad! La Paola siempre tan, como tan bien puesta ella recién. Sí, oye, 15 años, 15 años de... ¿Ya de matrimonio? De matrimonio, chicos, de verdad. ¡Qué montón de cosas! Increíble. Sí. ¿En qué momento? Y dosis. Y es de esas parejas estables de la televisión que... Pues uno nunca vea en dolor a esa gente. Nunca los vea en dolor a... Y tampoco se la pasan yendo a todo. Juan Carlos es muy bajo perfil, es un hombre tranquilo. Juan Carlos se conocieron aquí en Caracol, en Montecristo, en esa novela, ¿no? Y eso que no interactuaba mucho al comienzo, ya después nació el amor. Ella cuenta con pena, ¿no? Cuando le aceptó una invitación delante de todo el equipo de trabajo. Ya como que... Es que quien lo ve un embolsado, Juan Carlos, la comprometió con todo el mundo. Esas maneras de enamorar antes eran muy bellas. Hoy en día te mandan un WhatsApp y eso. No. Sí, sí, mi amor. A mí me ha tocado a la antigüita. No, si no me toca a la antigüita, yo no te salgo a ningún pereira. Porque no tienen para el celular, mamá. Oiga, ¿saben qué? Lo que me gustó mucho, lo bien que habla de sus compañeros de trabajo en la historia, digamos, de todo su trabajo y la televisión. Como habló de Víctor, de esa manera tan especial. Y lo último, yo creo que sí fue lo más bello para la gente que todavía, por fortuna, hay gente que todavía cree en la familia, que dice que la foto que más quiere y con la que se queda ella con mayor recuerdo es su familia. Así que la de ella con sus dos hijos es una familia que está construyendo día a día. ¡Muy bien! ¡Bonito! ¡Chévere Pao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!